Como siempre seguimos haciendo beneficios, en esta oportunidad para este domingo 16 de agosto vamos a estar haciendo los tradicionales tallarines que se realizan mucho sobre todo en la fiesta de la cerveza y para esa época bueno, estamos haciendo para este domingo 16 venta de porción de tallarines Bien, contanos, estos tallarines vienen con salsa, cuáles son los ingredientes que va a tener Bien, sí, es como lo hacemos habitualmente, que es tallarines con salsa bolognesa que es la que se usa justamente en la fiesta de la cerveza y seguramente con algo de queso rallado también y bueno, así que el que quiera o desee este tipo de tallarines puede encargarlo a un miembro de la comisión directiva o en la Secretaría del Club Central la porción va a costar 220 pesos y cada uno lo va a retirar el domingo al mediodía en el quincho del club, que es 25 de mayo, 350 con un recipiente, con un envase Bien, bien, un costo accesible para que toda la gente pueda adquirir su porción Exacto, sí, yo creo que es un costo accesible, es una porción bien abundante con el cual una persona en general come muy bien así que bueno, la idea más o menos es ofrecerle una nueva alternativa para la gente que por ahí no le gusta mucho cocinar, el fin de semana y demás que tenga una alternativa y como hacía mucho que no hacíamos estos tallarines que por ahí no son los que uno suele comer en su casa y demás sino que llevan una preparación un poquito más importante la parte de la salsa sobre todo que tengan esta posibilidad para este domingo Mati, contanos en primer lugar hay un tiempo, hay un límite para poder hacer la reserva y bueno, ¿hay porciones limitadas? Sí, mira, no hay un tiempo en sí como decimos siempre sino que hacemos una cantidad nosotros de tallarines y no sabemos cuándo se va a terminar muchas veces hasta último momento tenemos alguna porción disponible y otras veces se terminan un par de días antes yo le pediría que al que realmente quiere probarlos que lo reserve con anticipación cuanto antes y más vale que se asegure su plaza, digamos Como comentamos en notas anteriores realmente la gente está acompañando con todos estos beneficios que está realizando la gente de Central con mucho esfuerzo también porque hay mucha dedicación para poder ofrecer lo mejor a toda la gente y a la familia Sabalera Exactamente, sí, por suerte y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los sancarlinos que nos acompañan en estos beneficios hace poquito otras subcomisiones también que incluyen el club hicieron combos de pastas y vendieron una cantidad impresionante nosotros las veces que hicimos locro, buceica y empanadas hemos vendido también así que bueno, en primer lugar agradecerles mucho a la gente estos beneficios por ahí la idea no es molestarlos sino tratar de ofrecerles una alternativa y que ellos quizás pagando una comida un poquito más cara o aprovechando una comida que no suelen hacer están colaborando y mucho con esta institución Sí, sobre todo también en esta situación de la pandemia donde este tipo de beneficios cobran una importancia mucho más grande Exacto, hoy en día el club de todos los ingresos que tiene como es el servicio gastronómico el bingo, la rifa bingo del club y otros ingresos que va teniendo el club a lo largo del año están caídos la parte de las delegaciones que nos visitan todos los años seguramente se habrán dado cuenta que no hay ningún colectivo a las vueltas todos esos ingresos están obviamente negados y por eso tenemos que salir a hacer este tipo de beneficios para seguir subsistiendo y para el día de mañana cuando vuelvan las actividades estar en condiciones y no haber perdido desde ningún punto de vista alguna cualidad o calificación para poder hacer los deportes Exactamente, bueno Mati recordanos entonces tallarines para este domingo Exactamente, para el domingo 16 tallarines 220 pesos la porción pueden encargarlo a cualquier miembro de comisión directiva o en la secretaría del club